qué tal estáis bueno bienvenidos otra vez a mi canal de youtube bienvenidos a todos y a todas los nuevos y no nuevos hoy vamos a hablar de un tema muy delicado muy bastante muy difícil de bueno de entender digámoslo si no sobre todo de entender hola 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 estoy mirando un momento una cosa que tenía ahí un fallo vale explicar una situación una situación bastante complicada bueno complicada complicada resulta que no me gusta la forma de porque iba iba a hablar iba a hablar de temas de temas de a ver cómo lo digo yo temas de niños exactamente y señor ahora me acuerdo que es que tenía una cosa aquí un cacao no me salía las palabras no me salían las palabras y como tengo un cacao resulta que si las cosas como son no las cosas como son te quieroiced porque es lo hecho yo que me salió en recipes de abrazo quiero alanjebre y lo que iba a hablar los porquerías a estos, mis sobrinos, que son un poco así especiales, decir que el tema de crianza que lo críen otros, ¿no? O sea, es muy fácil tener hijos y que los cuiden tu madre o tu viejo o tu hermano, ¿no? Pero no funciona así. Como lo veo yo, no lo funciona así. ¿Por qué cuento este vídeo? ¿Por qué cuento este problema que tenemos familiarmente cuando hablan los periodistas, estos periodistas que son, bueno, comunistas o son diferentes a la gente, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Muy fácil. Yo cuando tenga, cuando tengamos hijos, mi edad, mi écada, que hay gente que lo tiene y hay gente que no. Cuando la gente tenga hijos, que no puede tener hijos y no puede tener un trabajo como dignamente en este país, se tienen que ir a otro país. Mucha gente de mi edad está viviendo la vida, la vida loca. La vida loca pasan 7, 8 años y ya esa vida loca dejó de ser vida loca. Ni me importa la vida de los demás. Yo hablo de esta cuestión familiar que me preocupa. Y que la gente mayor no entiende, ¿no? A mí me pueden echar los sermones que me puedan echar, que a mí yo paso de la cosa. Los sermones pa'l cura. Bueno, hay gente, hay gente que quiero comentar, es que el tema cuando tú tienes un hijo o una hija, normalmente, 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 lo tienes que cuidar tú, ¿sabes? Lo tienes que cuidar tú, lo tienes que mantener tú, lo tienes que hacerlo tú. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil tener hijos y que lo cuide el sobrín, ¿sabes? O el vecino. Cuando se trata de tu vida, pues lo cuides tú, lo llevas tú, vas con tus hijos a donde quieras. No puede estar, a ver, tus padres pendientes de tus hijos, porque el que tú creas a tus hijos, estás creando hijos pa' ti, pa' tú. Son tú, digámoslo así, es una parte de tu información. Digamos así, es un heredero, ¿sabes? Heredar ese heredero de tu trabajo, de tu dinero, es tuyo. Estudio. ¿Por qué estudio? Porque, además, es así. O sea, ¿por qué hablo, por qué hablo tema familiar, tema, tema de niños y tal, la crianza de niños? Mucho, me parece muy bien que digan en el televisor o en la televisión, vale, en España hay pocas, pocos niños y tal, y tal. Ahora, claro, dieron una noticia que subieron la subida de la natalidad en España, porque antiguamente había más viejos y tal, vale. Sí, pues esa crianza de niños, como la juventud piensa, dice, bueno, vamos a tener hijos, que lo cuide tu madre y que le den por el culo, ¿sabes? Como tu madre está loca por X cosa, entiendes. Y eso es lo que hace que la gente tenga hijos. Porque, como, claro, yo conozco un caso de una chavala de mi edad, más joven que yo, sí, más joven que yo, sí, porque tiene, nació en el, en 1992, sí, nació antes que yo. Pues tiene un hijo y, claro, muy fácil, tienes el hijo, pero que lo cuide la abuela, ¿no?, que es tu madre, ¿no? Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien, eso de tener hijos, me parece muy, muy bien. Bueno, esperad, un momentito. Bien. Esto, esto es así. Es que la cámara, la tengo en la mano y no traje el posa teléfonos. Entonces, bueno, comentar que, bueno, el tema de la crianza de niños es muy complicada y, bueno, es jodida. Es muy jodida. Y, bueno, decir que, bueno, eso de tener hijos, yo lo estoy pensando siempre. Esto de tener una familia y escapar en la mía, bueno, vale, eso lo digo yo porque lo digo yo y porque lo creo yo, ¿no? Porque lo digo yo y porque lo creo yo en mí mismo. Pero, claro, no puedes escapar. Y esto apartando de, apartando del tema de crianza de niños. Si tú tienes un hijo, lo crías tú libremente, le das una libertad, le das un complejo, le das algo libre. Ahora que estamos todos con el tema de los egrodismos o esa mierda que todos lo sabe ello, pues ya es jodido, es jodido, es jodido. Cuando me refiero a la base de datos de los egrodismos, que no sé cómo se pronuncia, de egrodismo, bueno, es igual, llámalo X. Inteligencia de aplicación que lo sabe todo, dígamelo así. Resulta que, claro, se entera mucha gente de eso, pero eso es aparte. Cuando tienes crianza de niños, es jodido tener hijos hoy en día. Es un caso que es muy jodido y muy difícil hoy en día. Sobre todo cuando los mismos mucho y los conscientes y, bueno, a mí de pequeño no me consentían nada. Y, bueno, a ver, me consentían lo que me consentían, muy poco. Pero fui creciendo y, bueno, en mi larga vida me pasó muchas cosas que me gustaría contar, ¿no? Pero en otro canal, en otro directo, en otra vida, contaré lo que me pasó, ¿no? Entonces, la vida es muy larga, la esperanza de vida aumenta, porque los científicos están investigando siempre cómo tener una calidad de vida y desarrollar grandes métodos, pero la crianza de niños en España está muy mal, está muy mal vista, ¿no? Claro, queremos vivir bien, viajar bien, tener, tal, claro, eso de meter el pajarito ya como que no quedemos nada, ¿no? Y vivimos en un mundo que, claro, los mayores también observan y miran y tal, ¿no? Pero es que yo tengo una mentalidad diferente a las de mi familia, que ellos lo ven mal, porque lo ven mal, me parece muy bien, como lo miréis. Pero la gente, la gente, tener niños hoy en día, sobre todo en el occidente, que somos cuatro pelagatos, muy mal, muy mal, muy mal, ya te lo digo yo, muy mal, y lo digo porque sé, porque lo sé, porque lo sé. Y van los tiros, y van los tiros por ahí, cuando tienes hijos, críalos tú, que no te los críen tu madre, tu viejo, o tu tía. O sea, ¿quién tiene los hijos, tú o ella? Tú, entonces, críalos tú, manténlos tú, y si quieres viajar, pues viaja tú con tus hijos, ¿no? Que es la forma que pienso yo, pero claro, aquí la manera de viajar es que los cuide tus viejos, cuando igual tu viejo está viendo una peli, ya, bueno, yo eso de ser niñero y todo ese rollo patatín chino, me suena como más de abuelete, ¿no? Más, te tiene que salir, eh, Kennedy, mira, el tema de Kennedy, que es un, eh, es un paisano, un señor, un presidente, que fue, y demostró a la gente que queríamos tener una familia como de sus tiempos, demostró que él, le sale el tema de los niños, ¿no? Primero, porque es anglosajón, porque es una raza diferente, eh, Kennedy no era español, porque los españoles no dedicamos a esto, pero el tema de los niños, el tema de tener hijos, en España no se lleva, se tiene, tal, pero eso de tener hijos y darle, por ejemplo, una vida, eh, una, una vida, eh, simbólica, una vida y unos valores simbólicos, eh, vale, está muy bien, la típica familia americana que te enseña los valores de la vida, que te enseñan lo que es el clásico, tal, en Europa no existe eso, en Europa lo que enseñan a los hijos ser, tener hijos es tenerlos, porque, eh, ves que vas a morir y vas a fallecer y necesitas tener hijos, ya está, y como todo el mundo, pero claro, en América no funciona así, en América lo ven como algo educativo, ¿no? Algo que tener hijos es enseñarle las cosas de la vida, la fauna, eh, la flora y todo eso, y enseñarles los pueblos americanos, eso es, es, es otra mentalidad, ¿no? De enseñar a los niños cómo poder vivir mejor, ¿no? Y tener hijos en España no es lo típico americano, no es, España no es un país como en América que van en el coche grande y van en el camping y hacen el camping con los hijos, ¿no? España es un país más tipo ruso, tal, es un país entre latino, porque somos descendientes romanos, pero somos más llegando a los, a los fríos, ¿no? A la gente fría, Islandia, Finlandia, Noruega, esos países que son típicos de no tener niños, ¿no? España fue un país, cuando yo, cuando yo crecí, un país que era como más guerrero, más así, ya salía de la guerra y tal, no era un país de niños, no era un país de, el crecimiento de natalidad era robado, ¿no? Pero, eh, la cosa fue para atrás y, bueno, yo vi muchas comentarios de gente robada, niños robados de, 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 de diferente familia, cuando empezó aquí la historia del franquismo, ¿no? Eh, pero el tema de natalidad en España se lleva fatal, se lleva muy mal y, debo entender que como madre y padre, Europa, eh, no es un, un continente que sea madre y padre y tenga los valores de la vida, es más bien por tener hijos, por meter el pájaro y probar a ver qué, qué se siente, ¿no? Que es lo que, lo que hacen todos los europeos, ¿no? Eh, en América no funciona así, en América te casas, tienes una hija o un hijo, le das unos valores, lo educas, lo educas bastante bien, le das amor y cariño, porque en América es así, es un país anglosajón, pero es un país más cariñoso y tal, es diferente, son unos valores diferentes, estáis asociados a otros valores y, y, y a otra rutina, porque no es lo mismo vivir en España que vivir en Sudamérica y, cada uno tiene sus valores y sus costumbres, su forma de dar cariño a los hijos o no, ¿no? Pero España no es un país de tener hijos, ¿eh? Y yo lo digo porque lo sé, eh, porque hoy en día tener hijos hoy en día, a ver, si tuviésemos en los 80, vale, y en los 40 también, pero hoy en día, cuando la gente está pasando de todo, hay teléfono móvil, la gente, hay que dar unos valores bastante cojonudos, y a mí, bueno, me tocó esta familia que ni es mala, ni es buena, es bipolar, bueno, valores, valores de la vida, que le saque yo a esta familia, muy pocos, pero bueno, oye, contento estoy, ¿eh? Pero, bueno, nací en una familia que bastante consolidada puede estar, ¿no? En fin, el tema de la crianza de niños hoy en día, mal, mal para España y mal para Europa. Porque, claro, para tener hijos en Europa hay que tener un trabajo, un sueldo y algo de comer. Y bueno, decir esto es un discurso bastante bonito, porque trabajar, para trabajar, como que para nada, ¿no? Bueno, chavales, me despido, ya sabéis, darle un like, darle un me gusta, si os gustó este vídeo, porque la crianza de niños en España no es una razón, y hemos crecido mucho, sí, sí, pero tenemos que crecer más, y hoy en día los niños de hoy en día están mimados y mal acostumbrados y mal consentidos. Así que, bueno, educarlos diferente es necesario. Bueno, chavales, yo me despido, muchas gracias por ver este vídeo, darle un like, darle el otro like al otro vídeo, si queréis, si os gusta el otro vídeo que puse. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.